Música Música Agribí las tontas, las que yo lloré, por ese cariño que me imaginé, agribí las tontas, las que me volé, repentinamente fueron sin querer, agribí las tontas, las que yo me queré, agribí las tontas, fueron sin querer. Música Música Y yo sé que ya no te quiero, que me ganó yo con mi oramán, con una tranquilidad tonta, fueron sin pensar, si no quieres conmigo, no la tengo que vergar, y yo soy quien lo he perdido, me volví a olvidarte ayer. Las primeras tontas que no lloré Por ese cariño que me va a llorar Las primeras tontas que no lloré Repetidamente fueron sin querer Las primeras tontas que no lloré Las primeras tontas fueron sin querer Gracias por ese aplauso, ese cariño esta noche al Grupo Samurai Gracias por estar con nosotros y gracias por invitarlos Adelante muchachos Muy buenas noches, vamos a delitarlos con todas nuestras canciones Éxitos ya casi 30 años de carrera Vamos a bailar esto que dice así Muy buenas noches Vamos a bailar Arriba la esperanza, sí señor Te dice cosas hermosas Algunas veces te dan una rosa Y dame el detalle de no ser la contira De cada día importa su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperas Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todavía le confiaste, solo me desmierdes Porque él, solamente ha conmistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque él, yo solo soy El Señor, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra de la calle, que te hace temblar Tienes que sentir de mi corazón y cama de verdad El Señor, el que te escribe canciones, soy yo Porque él, yo solo, lo que siento por ti Calearán muy bien, te lo quería yo Para hacerte feliz, y yo te hago feliz Cuando todo lo siente bonita, ya se ve ¿Por qué no hacemos qué romper en silencio de este amor que por ti estoy sintiendo? ¿Por qué no hacemos qué romper en silencio de este amor que por ti estoy sintiendo? ¿Por qué no hacemos qué romper en silencio? ¿Por qué no hacemos qué romper en silencio de este amor que por ti estoy sintiendo? De mi corazón, de mi amada, de la hora Él soñó, y que en tu cara de la hora soñó Soñó, que en mi corazón, de lo que siento por ti Hoy en el mundo, que en lo que viví yo Para hacerte feliz, que yo te hago feliz Gracias por sus aplausos, gracias gente bonita Y arriba las mujeres Eso, buenas noches Continuamos por ahí con la música Saludando también a la familia Cervantes Cervantes Que nos había solicitado esta rolita de El Soño Continuamos adelante muchachos